Sonia, estamos aquí listos a ser un iniciado en IRB y ser un maestro en conciencia plena. Pues comprender que somos grandiosos, que cada uno de nosotros valemos mucho, que estamos en la posibilidad de cambiar la realidad que en este momento se está viviendo en nuestro país y pues ser los protagonistas de este proceso pues es una maravilla, una alegría y qué rico venir a ser esa parte con la que nos comprometimos y que ya está siendo una realidad. ¿Y en tu vida qué ha significado ser un iniciado en IRB? Transformación total, empezar a reconocerme, a amarme a mí misma, ser un ser de luz para los demás y pues reconocer en cada uno esa grandiosidad también que todos poseemos. Además que cada día estás más linda, cada día más joven, mucho más joven. Qué bueno tener una foto de Sonia, ¿la tenemos? ¿Verdad? Vamos a poner una antes y usted es red. Una compañera en el trabajo sí la tiene. Ella me dice cuando eras toda estricta y psico-rígida y mira ahora cómo eres y yo ¡ah! ¿Y cómo eres ahora? Fantástica, maravillosa a lo máximo. ¡Bien! Bueno. ¡Gracias!